Tanco largo balanceado, el cuerpo echado para adelante Bajo un verano quemante sobre la cruda helada La California colgada sujetada a un cinturón al hombro Pada y pisomba recorriendo distancias Por los campos de una estancia mi amigo, en alambra de luz Lomadas, montes, lagunas Lo vieron de madrugada Sobre la abierta picada distribuyendo madera Y así la jornada entera Después sigue con los rollos A doce pasos el hoyo, tramo de cinco varillas Soportando en las costillas el cansancio favoroso El estanciero orgulloso del corral y los alambres Y mi amigo un sueldo de hambre por ese duro jornal De chico aprendió a alambrar, a cumplir con el patrón A veces duerme en galpón, a veces a campos rasos Pero no baja los brazos mi amigo, el alambrador La máquina de tirar La tenaza y el pisón Ahí cerquita del fogón acomoda Con cuidado Y acaricia el encordado Recordando su querencia Su familia que en la ausencia Atiende más grande su amor Y canta viejas canciones Mi amigo el alambrador No lo acobardan los fríos Ni los soles del verano Tiene callosa la mano Que duelen mucho los pies Tal vez venga alguna vez Quien valore su labor Y mientras tanto al dolor Él tuvo que acostumbrarse Hoy le canto a Santiago Arce Mi amigo el alambrador ¡Lleva!